No, 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 yo reconozco lo que es, vea, este para mí es el mejor juego. Bueno, espere, 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 concentrado, estoy centrado. Y mejor dicho, el 360 lo tienes que mamar para hacer un juego de estos. Bueno, pero... Pero yo, el online sí es un poquito mejor. Entonces, espere, concentrados ahorita. Oiga, se nos fue un X, se nos fue alguien. Bueno, se unió otro. Vamos a ver qué tal nos va con ese. Ojo por acá, estos seguro nos están esperando así como nosotros lo esperábamos a él. Mira, ahí están. Y otra vez Larry contra nosotros. Pero... ¡Ah! ¡Ah! Perdón, Larry, perdón. ¡Finish it, move out! ¡Ah! Listo. ¿Y Larry está todavía ahí? ¿O ya lo mató? No, 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 no. Sí, lo estoy curando, pero es que... No. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Mirame, me está rematando, muchacho! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Pero es que me aparece la opción un poquito tarde a veces. ¡Para calidad! Nada. Ok, joki, me lo meto mal más antes. Figurte la tiene. ¡Ay, ya, ya, ya! Pinuit, move out. ¡Oh! ¡Ey Larry! ¡Fue Larry! ¡Ya lo curo, ya lo curo. ¡Que traído! ¡Ya loicen! ¡La'm Zoia! ¡Heads up! Oigan esta vaina, oigan nos si quiere rodear, aqui hay uno de atrás, me quito de ahi porque Ay aqui aparecio Pero tambien como se nos aparece hacia el frente, ahi debe estar el otro porque uno no viene asi solo Ok, ya Aqui esta detras, a ti, ahi No, mi propiedad, Claymore me maso, no puede ser, tu es una mentira Ah si? Fuiste ejecutado por todo esto, no vas a matar Nooo, esto es un asado Uy, que se cayo pero aaaaaa Estoy sin balas Tengo que, tengo que como, como, armar alguna vaina para poderme defender porque aqui estoy como grave Aqui hay uno que nos quiere atacar por aqui, por este lado Si cualquier cosa dígale a, a, a mi de que tengo balas de mi No se pero es que, bueno esta bien voy a comprar balas, pero no me gusta pero Aaaaaaah Por poco Aaaaaaah I need a men I need a men Aaaaah Vengaaa, eehh Si mempro nos ven en el En el grupo, en el grupo Espera, hay uno que al frente A ver que uno no... uno no es quería... Nos rodearon, nos rodearon Larry está aquí Ya voy, ya voy, ya voy ¡Excelente, muchachos! ¡Excelente! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Ah! ¡Hasta arriba! ¿No se suben ahí? Bueno, yo no sé pero alguien ya ha subido Por la escalera, ahí hay una escalera ¡Uy! ¿Dónde está? Espera, puedo vendarte ¡Ah! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Buenas! 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 Y cuando tengamos práctica podemos jugar ¡Buenas! Oiga, estoy con un lag terrible ¡Buenas! 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 Ya... Oiga, pero ahora... ¡Panada, es el g ¡Uy! ¡La riega que me la tiene! ¡Ah! Molotov! Aquí hay uno detrás ¡Ojo! Pero creo que ya se fue ¡Ah! Aquí está ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me dio? No lo vi, me cogió con la espalda No, me cogió con la espalda ¡Ah! ¡Ah! Pero es que se me ven como se manda aquí! ¡Ah! 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 ¿Quién se tiró aquí? ¡Ah! Aquí está Larry Lo tengo aquí al ladito ¡Ah! ¡Muy boss! ¡M cracked! ¡Ah! ¡Me muevé! ¡Ar factory! ¡Ah!.. ¡Ah! ¡Murió! ¡Ale va a rematar! Lo tengo Mantente alerta Bien, lo tengo Uy, lo vi, ya lo vi Hay uno por acá Me vieron ¿Dónde me mataron? Hay uno No lo quedan en el último grupo Derribe a uno Lo maté Hay uno más que preocuparte El último Ok, dan dos, Diego No, el último Dos Ahí aparece el mensaje de último Y yo veo uno Y yo veo ahí Ah, bueno, yo no sé Entonces, su lachi están horrorosos Ok, ya Ayúdenme, ayúdenme Estamos viendo para allá, ¿no? Te tengo Yo ya se muevo Ah, bueno, ya bailas Te tengo Bueno, oiga, sí, me parecía que solo faltaba uno y hay dos No, es que su lachi es asqueroso No, en serio No, en serio, me aparecen ahí las cuatro de que ya cero aparecen en el número del otro No, qué mentira, papá Chao, cuidado, si me preocupes por ahí vienen Bueno, excelente Bueno, obtuve recuerdos para recuperar a cuatro que estaban enfermos nomás, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Ah, reto. Eh, ¿son de Colombia ustedes? Si. Yo si. Ay, me dieron mi rifle de ráfaga. Qué chingba, ahora sí lo puedo cuadrar bien. Uy, pero me dieron una cantidad de mejoras impresionantes. No, pero no. Usted ya, como yo nunca había llegado a la población 60, me dieron una mano de pozo, por fin.